de la ciudad de México. La encuesta del nuevo diario reveló el favorito para relevar a Darío Berlina y Leonel Fernández en el liderazgo del PLD. Él es el relevo. Manuel Crespo Relevo Democrático Bueno, continuamos aquí en Buenos Días de República y como decía nuestro señor director, el día de hoy pues tenemos una persona bastante preparada que va a estar compartiendo con nosotros, que tiene aspiraciones que van a marcar el precedente aquí en la República Dominicana. Miembro del Comité Central de igual forma también presidente del proyecto a relevo democrático. Señores y señores, tenemos con nosotros al presidente a relevo democrático, Manuel Crespo. Buenos días, Manuel. Buenos días a ustedes y buenos días a los amigos televidentes, sobre todo el título más importante, Amigos de Ustedes. Sí. Y bueno, y aunque casi es viejo el año, desearle un feliz año nuevo, que desde el año pasado no nos veíamos. Bueno, verdad que sí, tú sabes que para nosotros es grata tu presencia, de verdad que sí. Háblame del proceso de reelección, que dicen que Danilo, dice que se va a reelegir, cuéntame, cuéntame de eso. Mira, las posibilidades de que el actor presidente pueda reelegirse son prácticamente nulas, salvo que el equipo que lo acompaña decida emprender una carrera o un camino que de hacerlo, pienso que no tendría un final feliz, que sería el de volver a reformar la constitución de la república con el único y exclusivo objetivo de que una sola persona pueda volver a ser candidato o presidente de la república, luego de haber tenido ya tres oportunidades y que tanto el partido como la sociedad dominicana en su conjunto pues se la ha dado. Estamos hablando que tanto el expresidente de Leonel Fernández tuvo tres oportunidades de ser presidente de la república y así lo logró con el concurso, el apoyo de todos nosotros y de toda la sociedad dominicana, con más de un 50% en la primera vuelta. Lo propio el presidente actual, compañero Danilo Medina, ha tenido tres oportunidades. La primera fue en el 2000 frente a Hipólito Mejía. Bueno, no tuvimos la suerte, la oportunidad de ganar esas elecciones por mala suerte para el país porque todos hemos sido testigos de lo que pasó luego de esa gestión a nivel de la economía y de todos los temas de la agenda nacional, pero luego en el 2012 el presidente Danilo Medina pues lo presentamos como candidato, ganó por primera vez con más de un 50% y ahora en el 2016, hace ya casi dos años, bueno, lo presentamos nuevamente y ganó como ningún político, ningún candidato en la historia democrática de la República Dominicana, había ganado unas elecciones, promedio de 63% en la mayoría de los colegios electorales. Hay colegios electorales incluso donde nosotros obtuvimos hasta más de un 70% de los votos y de los, pues, concurrentes a esos colegios electorales. De modo que yo creo que la sociedad dominicana de hoy, la realidad de hoy, nos indica a nosotros y nos impone un camino, que es el camino del relevo, de la alternabilidad dentro de todo el sistema de partidos. Yo he venido abogando y he venido planteando lo que la sociedad dominicana está, pues, deseando y está aspirando. Hay un deseo infinito de toda la sociedad, en todo, comenzando por los propios, dentro, a lo interno de los partidos políticos y en la sociedad que no es política, pero que va y vota cada cuatro años en los procesos electorales, que es la inmensa mayoría, donde se está planteando en los partidos los, un acceso a una información de estudio que se hizo el año pasado, antes del mediado del año pasado, abril-mayo, donde los encuestados que simpatizan con el PLD, el 72% plantean, planteaban en ese momento, de que el PLD de cara al 2020 debe llevar un rostro nuevo, pero lo propio pasaba con los que simpatizan con el PRM, con el PRD, con el partido reformista, en un porcentaje similar, y los que no tienen partidos políticos, que fueron encuestados, es decir, la inmensa mayoría de los dominicanos, el porcentaje es mucho mayor, rondaba el 84% de que quieren un rostro nuevo en todo el sistema de partidos encabezando las boletas, pero ojo, que es un elemento muy importante que salió a relucir en ese estudio, y es que quieren un rostro nuevo, pero que tenga compromiso social y compromiso político. ¿Qué quiere decir eso? Que esa figura no sea el producto de una componenda de un acuerdo de aposento, de un acuerdo de aposento entre grupos como operan dentro de la cúpula de los partidos políticos, e impongan a una figura que le diseñen una buena campaña de marketing político, y la gente vaya y compre ese producto, pero resulta que cuando abra la caja, después que esté en su casa con el producto comprado, que la caja está vacía, pero la gente quiere un rostro nuevo, pero que tenga compromiso social y compromiso político. ¿Qué causaría problemas internos en el Partido de la Liberación Dominicana? El hecho de qué, de aspirar. Precisamente, Ana Deisi, es lo que me llama mucho la atención, porque cuando tú hablas de la palabra relevo, a mí me transporta al deporte, a unas olimpíadas, a una competencia. Entonces, llevarla al término político y decirme, Manuel, que él es el relevo dentro de ese partido. ¿Por qué? Hay que tener fuerza de corredor para enfrentarse a dos titanes, como lo que todo el mundo conoce dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pienso que no se trata de enfrentarse a nadie. Nosotros estamos haciendo una propuesta en base a la realidad de hoy. Ya tanto el expresidente Leónel Fernández y el actual presidente Danilo Medina hicieron sus grandes aportes, tanto al partido como a la sociedad dominicana en su conjunto, en los diferentes gobiernos que ellos han estado dirigiendo la cosa pública. Estamos hablando de prácticamente 20 años decidiendo el derrotero tanto del partido como de la sociedad dominicana, de los gobiernos que han surgido en los últimos 20 años en la república dominicana. Y yo pienso que 20 años es un tiempo suficiente para hacer los aportes que ellos hicieron. Hay temas que como de todo es sabido a los gobernantes, hay dos limitantes que siempre tendrán. El tiempo, por un lado, y los limitadísimos recursos económicos en un país en vías de desarrollo como la república dominicana. Y de lo que se trata es que cada cierto tiempo nosotros podamos ser capaces de consensuar los grandes temas de la agenda nacional y seguir haciendo las cosas que el tiempo y los recursos nos permitan nosotros hacer en la dinámica y en la orientación de seguir avanzando en una agenda de desarrollo colectivo en la sociedad dominicana. Nosotros que hemos planteado en esta nueva etapa del partido de la liberación dominicana. Bueno, que ya llegó el momento de nosotros definir un nuevo modelo de desarrollo. Nuevo modelo de desarrollo que esté orientado fundamentalmente a dos aspectos esenciales. El primer aspecto o el primer elemento, un nuevo modelo de desarrollo que nos garantice generar riquezas en la república dominicana en base a un nuevo modelo de que incentive la producción con miras hasta no solamente a dar respuesta al mercado local de esta isla que tenemos ya 30 millones de consumidores aquí en el país, en esta isla, sino también a con miras las exportaciones en toda la región. Pero que también ese mismo modelo evidentemente sería capaz también de generar empleos de calidad que tanto necesitan los jóvenes de la república dominicana. Esa llamada falta de oportunidades que nunca vemos llegar y que se debe expresar a través del acceso a oportunidades de empleos de calidad. Ahora, para esos fines, ¿qué debemos hacer nosotros en la república dominicana? Toda la clase política, la clase empresarial, la clase dirigencial en sentido general. Bueno, propiciar y auspiciar una verdadera reforma al sistema educativo dominicano. ¿Para qué? Para poner la educación, la escuela, al servicio de ese nuevo modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando. Ese es uno de los estándares que presenta el actual presidente, esa famosa revolución educativa. Sí, pero resulta que todavía el aspecto fundamental que logre esa reforma y esa revolución educativa no se ha tocado, no se ha llevado a cabo. ¿A qué me refiero? A que los liceos de la república dominicana, los jóvenes que salen egresados como bachilleres de todo el sistema educativo, luego de haberse pasado 20, 18, 19 años en ese sistema educativo, cuando salen con un título de bachiller, hoy, ni te manejan el inglés como segunda lengua, el español, a chepa, como decimos en buen dominicano, con pésimas faltas ortográficas y mal hablado. Y te lo digo yo que tengo 22 años ininterrumpido como profesor de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me tengo que dedicar a tiempos largos a corregir hasta faltas ortográficas. Entonces, ya casi profesionales, pero además no salen con una preparación técnica ni siquiera en ninguna de las áreas en la que se sustente el actual modelo de desarrollo. Recordemos y todos sabemos que el actual modelo de desarrollo se sustenta fundamentalmente o se caracteriza por tener nosotros una economía de servicios, amparada en qué? En tres pilares, que son los que garantizan los ingresos de esa economía de servicios que tenemos. Cuáles? El turismo, la zona franca y la remesa. De los tres, el buque insignia ha sido el turismo, que ha estado establecido mayoritariamente en la zona este del país, desde Juandolio hasta Punta Cana, Bávaro Punta Cana y ahora la playa Esmeralda de Miche, con las inversiones que están haciendo ahí el grupo Cisneros. ¿Qué propósito? ¿Esa carretera ya no sirve? ¿Cuál la de...? No, no, ahí se hizo toda una remodelación de las vías nuevas. Ahí, aunque se han deteriorado, bueno, por las lluvias, como es normal, el tema de mantenimiento. Pero lo que te quiero decir es, para no debiarnos del tema central, y es lo siguiente, en esa región del turismo, búsquenme un solo liceo de esa región este, ni hablar de las otras, donde los jóvenes salgan graduados de bachilleres, que manejen el inglés, que es el primer requisito que le exigen en los hoteles, o que sean técnicos o estén preparados o hayan sido formados en los liceos como técnicos en cocina, es decir, cocina nacional o internacional, los chefs, como le llaman en inglés, o pastelería, que son los que hacen los postres, los bizcochos en los hoteles, para los que van a visitar los hoteles, tampoco, pero tampoco son técnicos en bar, en restaurante, en housekeeping, que son los que preparan las instalaciones hoteleras. Pero si tú te vas más y le sigues preguntando que si son técnicos en contabilidad, en informática, en cualquier área afín al turismo, en electricidad, en evanistería, en plomería, en cosas tan triviales, tan esenciales, que se necesitan en los hoteles, en las instalaciones hoteleras, en el tema de ambientación, en el tema de ornamentación, de jardinería, tampoco. O sea, tú tienes unos liceos públicos, y los privados por igual, graduándote todos los años los jóvenes, bachilleres, pero que cuando van al mercado laboral en busca de un empleo, ahí reciben su primera gran frustración, ya cuando están en la edad productiva, con doble presión que tienen esos muchachos nuestros. ¿Cuál es la doble presión? Bueno, que tienen la presión social familiar en la casa, porque ya como los padres han cumplido legalmente y moralmente con ellos, hasta llevarlo a ese nivel, ya son mayores de edad, ya los padres con el precario presupuesto económico que tienen en su casa, necesitan que el joven, el muchacho salga a trabajar a la calle para que le ayude la precaria economía familiar que tienen. Entonces, esa es la primera presión, y la segunda presión es la enorme presión social que tienen esos jóvenes, porque por los medios de comunicación masivos, todos los días le invitamos al consumo, le decimos que si no compran unos zapatos de tal marca, o unos pantalones, o una gafa de tal o cual marca, o un celular de tal marca, ellos no están a la moda, en un mundo cada día mucho más competitivo y más exigente. Hay oportunidades para los jóvenes. Entonces, esa doble presión que tienen los jóvenes, los empuja a lanzarse a buscar un trabajo, pero sorpresa, cuando van a buscar el trabajo en un hotel, ahí se dan cuenta que esa escuela en la que se pasaron 18, 19 años, 20 años estudiando, no le sirvió absolutamente para lo fundamental, ya luego de ello estar en capacidad productiva, que es para insertarse en ese mercado laboral. Y lo propio pasa con los jóvenes de otras provincias. Si tú te vas al caso del Cibao, provincias, por ejemplo, como la región del Bajo Yuna, que es donde se produce más del 70% del arroz que se consume en República Dominicana, que es un producto de consumo masivo en la canasta familiar. Tanto así, que es parte de la denominada bandera nacional. El que no come arroz al mediodía siente que no ha comido. Es una cultura de nuestro país. Y es tan arraigado que ya hasta lo identificamos y lo hemos denominado como parte de los símbolos patrios, la bandera nacional. ¿Qué resulta? En esa región del Bajo Yuna, provincias como La Vega, Monseñor Noel, San Francisco, Sanchez Ramírez, Cotuí, y todas las zonas le hacen bocadura del Bajo Yuna. No hay un solo liceo que los jóvenes salgan egresados como técnico agrícola en las diferentes menciones de los diferentes cultivos del arroz. Pero tampoco hay jóvenes que salgan graduados como técnico agrícola o agroindustrial. Pero mira, ahí está la UFA. Para, ahí voy. Pero me refiero a los liceos. Me refiero a los liceos. ¿Para qué? Para lograr convertir o que se puedan instalar agroindustrias a partir de esa materia prima que es el arroz, de la cual le salen varios subproductos, como por ejemplo el licor de arroz, muy demandado en los países orientales. Y la famosa harina del arroz, con la que se hace el famoso cereal de los niños, que ya es un producto de consumo masivo, que está en los hogares de dominicanos. Si usted va al supermercado o va a su casa, si tiene un cereal de arroz de cualquier marca, busquen la lata y verifiquen que ese cereal de arroz dice Made in Chile o hecho en Chile. Es decir, el cereal de arroz que consumen nuestros niños, lo estamos importando de Chile. Pero ustedes saben un dato interesante. ¿Cuántos millones de quintales de arroz produjo Chile el año pasado? 5.7 millones de quintales de arroz. ¿Y ustedes saben cuántos millones de quintales de arroz produjo la República Dominicana ese mismo año pasado? 11.5 millones, el doble. ¿Y cómo me explican a mí? ¿El gobierno no tiene una política? No, no, los gobiernos. ¿Cómo me explican a mí? ¿Cómo me explican a mí? ¿O no explican a nosotros? Esa cúpula de todo el sistema de partidos, que hoy debemos 55 mil millones de dólares en deuda externa, que ya prácticamente será eterna, porque hemos endeudado hasta los nietos de nosotros que no han nacido. Resulta que lo esencial, tener un endeudamiento tan alto y que ese endeudamiento no haya sido capaz de poner en marcha o de transformar el aparato productivo de la República Dominicana. Para nosotros ser capaces, comenzando por autoabastecer el mercado de esta isla, que tenemos no menos de 30 millones de consumidores al año. Estamos hablando de 12 millones, casi 11 millones y tantos de dominicanos, 12 millones y tantos de haitianos entre allá y los que están aquí. Estamos hablando que tenemos ya oficialmente, el año pasado fueron 6 millones de turistas que nos visitaban, que consumen diariamente en los hoteles, pero también tenemos, tenemos no menos de 2 millones y medio de dominicanos en la diáspora, en el exterior, que debe ser el primer nicho orientado hacia la exportación de los productos dominicanos. Que representa el 4% del Producto Interno Bruto. Solo en Nueva York. O la remesa. Solo en Nueva York. Desde hace más de 10 años se habla que tenemos más de un millón de dominicanos. Solo en Nueva York. La zona del Alto Manhattan, de Manhattan, es una zona donde se ve la presencia masiva de los dominicanos. Y sin embargo, desde los distintos estamentos no se ha fomentado eso que estamos hablando. Y lo propio pasa con el cacao. Estoy hablando de solamente dos productos agrícolas. El cacao que estamos ya produciendo, ya reconocido mundialmente, sino uno de los mejores cacao del mundo, el que se produce en República Dominicana, en la zona sobre todo de Llamasá, pero también en la zona del Cibao, como La Vega, San Francisco de Macorís, Bonao y otras provincias del país. Se está produciendo el mejor cacao del mundo. ¿Y qué pasa? El año pasado, es decir, el 2016, que son las cifras últimas, las exportaciones por concepto del cacao, como materia prima, cacao en bruto, vendido hacia el exterior, rondó los 450 millones de dólares. Y ustedes saben cuánto nosotros gastamos para importar en chocolates nada más, que es uno de los derivados de los subproductos del cacao, más de 2 mil millones el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es donde se produce y se genera riqueza y empleos de calidad? Se está dando en otros países, Estados Unidos y en Europa, pero de materia prima y de productos sembrados, cosechados en territorio dominicano. Nosotros estamos desaprovechando y hemos desaprovechado una gran cantidad de oportunidades. Y entonces yo pienso que eso es lo que ha llegado a su fin. Ese nuevo modelo hizo los aportes que iba a hacer y yo pienso que llegó el momento de nosotros, la clase dirigencial de República Dominicana, de hacer un alto en el camino y consensuar a lo que yo estoy planteando de la definición de un nuevo modelo de desarrollo, orientado a generar riqueza y empleo de calidad, acompañado de una verdadera reforma al sistema educativo para ponerle escuela a servicio de nuevo modelo, que nunca lo ha estado, y una verdadera reforma al sistema financiero, comenzando por el Banco de Reserva, que es el principal banco comercial estatal de la República Dominicana, para que todo el acompañamiento, los proyectos de acompañamiento económico y financiero que ellos emprendan, sea precisamente orientado hacia eso que estamos hablando, generar riqueza y generar empleo de calidad. A mí nadie me va a explicar, que no está malo, como el propio Banco de Reserva, que es el banco estatal, anuncia con bombos y platillos que en la recién pasada feria financió más de 6 mil millones de pesos en vehículos. Ustedes saben qué quiere decir eso, que esos 6 mil millones tienen que ir corriendo a buscar dólares que los genera el turismo, otra área que está generando dólares, para cambiarlo a esos pesos, para cambiarlo a dólares o a euros, para importar esos vehículos desde Europa, Estados Unidos o de Asia. Y ni hablar de las piezas y ni hablar del combustible que va a quemar esos vehículos en el ya congestionado parque vehicular de la República Dominicana, donde no hay reglas, donde apenas ahora recién aprobamos una nueva ley que está todavía en pañales, con mucha timidez para su ejecución, la nueva ley de transporte y de tránsito. Y con el impacto que eso tiene en una actividad que ni le genera riqueza a la República Dominicana, ni genera empleos de calidad, sino en otros países. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que la clase política, en sentido general, de todo el sistema de partidos, tenemos que sentarnos. Yo pienso que ya llegó el momento y llegó el tiempo de dejar de perder tiempo y de hacerle perder tiempo a los dominicanos y sobre todo de hacerle perder recursos. Esos dos elementos, el tiempo y los recursos, que los tenemos siempre muy limitados, sobre todo en el tema de la planificación del desarrollo. Yo pienso que tenemos que ponerlo encima de la mesa. Manuel ha enfocado, Ana, todo el sistema a modo general y con una visión muy, muy oportuna. Eso no se está diciendo que él sabe realmente en lo que está. Pero viendo ya a Manuel Crespo, presidente de este movimiento, Relevo, ¿qué puntualmente le ofrece a la nación dominicana, Manuel Crespo, el movimiento Relevo, para que tomen en cuenta esta propuesta? De entrada, la definición del nuevo modelo a que me refiero. Ese es el compromiso general. La piedra angular, que es la que define, en términos conceptuales, nuestra plataforma de propuestas a todos los dominicanos, tanto a lo interno como a lo externo del sistema de partidos. Pero en definitiva, estamos también, y le vamos a garantizar, el deseado y necesario relevo y alternabilidad democrática que la República Dominicana demanda y necesita. Yo pienso que ya el momento de las malas prácticas antidemocráticas, por demás, todo el sistema de partidos tiene sus días contados en la República Dominicana. Ya la sociedad, todos estamos cansados de todo este sistema de partidos, de toda esta cúpula que en definitiva nos respeta los más mínimos o más elementales normas de convivencia democrática en la República Dominicana. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer hoy, en poco tiempo nosotros vamos a estar arrepintiéndonos por no haber hecho lo que tenemos que hacer. La República Dominicana se tiene que ver en el espejo de un conjunto de países de América Latina que por las clases de dirigencia no manejarse adecuadamente, sometieron al país en situaciones como la que hemos visto y estamos viendo en varios países de América Latina. Desconocimiento total de la democracia, prácticamente en algunos hay astecilios políticos y económicos, todavía hoy en pleno siglo XXI. Tenemos a nuestro vecino más cercano que es el caso de Haití, que mira cómo terminó. Prácticamente sin instituciones, producto precisamente de que no hubo una clase política con la suficiente madurez y capacidad para entender que las aspiraciones personales y grupales no pueden estar por encima de las aspiraciones del país y de todos los dominicanos. En términos de seguridad ciudadana, junto con este proyecto que, bueno, hemos visto cantidad de personas y varias encuestas que te han posicionado, y eso ha sido por el trabajo que tú has venido haciendo durante tantos años en tu carrera política. No temes tú que internamente en el Partido de la Liberación Dominicana exista un obstáculo, como vemos en otros partidos, que es, te ponemos, tú no vas el que va a ser este, porque es mi candidato de preferencia. ¿No pudiera pasar eso con usted? Mira, yo no le temo a ese tipo de situaciones, porque en política, como en toda la vida, se dan negociaciones. Y hay obstáculos. La política, como todo, no es una carrera rectilínea, libre de obstáculos. Lo más parecido a la actividad política son las famosas, a propósito de relevo, son esas carreras como la de Félix Sánchez, ¿verdad? El caso de la Félix Sánchez era de corta distancia, pero con muchos obstáculos. La de los políticos es mucho más larga y con mucho más obstáculos. Y son de las cosas que uno siempre tiene, los retos que uno tiene por delante para superar y mejorar. Ahora bien, dentro del Partido de la Liberación Dominicana se está dando todo un movimiento interesante. Y es que hay toda una generación, varias generaciones y un equipo completo de dirigentes a nivel nacional que estamos apostando a que el PLD se lleve a cabo un proceso tanto para la elección del presidente de la República, el candidato, como para las autoridades partidarias, por igual, democráticamente. En el PLD no veremos el escenario de otro partido donde se ponen de acuerdo en un aposento, en una oficina cerrada para elegir las autoridades partidarias, ni los candidatos. Pero lo que me están diciendo por ahí es que ruge, ruge el león. Eso es lo que estoy escuchando en las calles. Bueno, el león siempre ha rugido, pero recuerda que en esta selva hay muchos más animales. Hay tigres de bengala, hay tigres de diferentes, hay gallos, hay güey. Hay la pelota también. No, pero en esta selva... Todos van al terreno de güey. En esta selva política, a uno le llamaban el güey, ¿verdad? Sí. A otro el gallo... Y usted, ¿cuál es el relevo que se está... A otro el gallo, a otro el león, ¿eh? Al mismo león le denominaron el pollito cuando inició, porque nadie pensaba ni creía que podía ser capaz de dar un espuelazo, que noquear en el primer round a su contendor, que era el que todos pensaban, y pensaban, se pensaba, que era el candidato al que se le preparó el proceso del año 1996. Y pasó todo lo contrario. Esa es la política. A los amigos televidentes, conversar con Manuel Crespo, una propuesta fresca de relevo que usted va a manejar de ahora en adelante, que usted lo está viendo ya en las encuestas, como puntero para levantarse dentro del Partido de la Liberación Dominicana y ser una opción para el próximo 2020 en las elecciones nacionales. es grato para Anadeisi y para mí haber compartido este tiempo de calidad con Manuel. De verdad que sí. Espero toparme contigo en todas y cada una de las provincias del país. Así es. De verdad que te auguro muchos éxitos. Y nada, vamos a esperar las decisiones que se tomen en el camino. Sigue trabajando y fortaleciendo tu plataforma que la generación de ahora creo que va posicionándose. Y eso dice mucho de la cantidad de jóvenes que en estos momentos están aspirando a ciertos, no solamente a la presidencia de la República Dominicana, sino también a otros estamentos. O sea, hay una preparación independientemente de que existan algunas que otras debilidades. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, te auguramos muchísimos años. Gracias a ustedes y recuerden que si nos vamos a topar y a ver en las provincias porque ustedes estarán acompañándome. Ustedes ya son parte de ese impostergable relevo que se llama Proyecto Relevo Democrático. Muchas gracias, Salvador. Así es. Relevo Democrático. Señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos, continúa la producción de este espacio. Buenos días. Que tenemos muchas cosas interesantes para usted. Ya por aquí está el exquisito Don Mariano Abreu, que en breve tiene una parte muy importante. Ya venimos. ¡Oh, de barbaridad esto, eh! ¡Quítame esto!